Chachacha, R2, Myka Music Morena solo suéltate, ven y pégate que eso me motiva Las ganas te encendían, lucida yo te quiero ver Ven y demuéstrame que eres una atrevida Bailando en la tarima, que no importa nada Na na, na na na, solo hay que vivir la vida Que hoy es decir mañana se acaba ya, se acaba ya No importa si tu jevo te pelea porque conmigo hoy tú te vas Ah, hoy tú te vas Esta noche conmigo tú te vas Chachacha, R2, Myka Music Que no importa na na na, na na na, solo hay que vivir la vida Ya que hoy es decir mañana se acaba ya, se acaba ya No importa si tu jevo te pelea porque conmigo hoy tú te vas Ah, hoy tú te vas Esta noche conmigo tú te vas Chachacha, R2, Myka Music Chachacha, R2, Myka Music Chachacha, R2, Myka Music Morena, solo suéltate Ven y pégate que eso me motiva Las ganas de encendida, lucida, yo te quiero ver Ven y demuéstrame que eres una atrevida Bailando en la tarima, que no importa na na na, na 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 Solo hay que vivir la vida Que hoy es decir mañana se acaba ya, se acaba ya No importa si tu jevo te pelea porque conmigo hoy tú te vas Ah, hoy tú te vas Esta noche conmigo tú te vas Chachacha, R2, Myka Music 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 Chachacha, R2, Myka Music